Tiene la llave en el pie izquierdo de abrir la cuenta para el seleccionado argentino. Le va a pegar Messi, 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 toma carrera, Messi. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, lo remató abajo Messi contra el vertical derecho. Lo tiró como en el barrio, como en Rosario. Se volcó a la izquierda el arquero Mohamed. Y Messi abrió el pie a lo marahona. La tocó abajo contra el vertical derecho. A los 9 con 40 gana la Argentina. Argentina 1, Arabia 0, Messi, Messi, Messi. Está ganando el albiceleste. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. 10 minutos nada más, 10 minutos en este Mundial de Qatar. Le costó a Lío Messi para poder hacer reventar la garganta de todos los argentinos. De los que están presentes en el estadio. Y los que en cada lugar de Argentina estarán viviendo ya desde temprano lo que es este primer partido. Reitero, para mí un penalito. Es lo que termina cobrando el juez mediante el bar. La calidad de Messi. Pie izquierdo, pie abierto. Le señaló hacia ahí el arquero. Y se volcó hacia el otro lado. Una calidad tremenda de Messi. Para poner el primero en Qatar. Poco le importó a Messi si fue más penal o menos penal. A los 10, el 10. Abrió el marcador para Argentina. Y comienza a ganar la selección albiceleste. Pone el 1 a 0 Leo Messi abriendo muy bien el pie en este penal. La 30. La robó con el alma, Maki. Se la dio a Salé. Que le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Empata Arabia el partido. En este estadio, Lusail, se miran los argentinos. Explotan los árabes. Está 1 a 1. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otra vez un desnaturalizado. Lionel Messi perdiendo una pelota en la mitad de la cancha. Una presión alta por parte de Arabia Saudita. Un pase rápido también para encontrar mal parado a Argentina. Y les decía, una cosa es Argentina atacando. Pero al momento del retroceso es una Argentina totalmente diferente. Es algo que le ha quedado el dedo en la llaga para el entrenador Scaloni. Algo que no ha podido solucionar. En Argentina es la zona defensiva. Y ahí apareció el 11. Ahí apareció Salé. El número 11 que tuvo que sacarse apenas solo un hombre de arriba. Y definir lo más lejos posible del Dibu Martínez. Para inflar la red. Para hacer delirar a los hombres con camiseta verde. Que están en cada una de las tribunas del estadio. Increíble, sí. Pero en el arranque de este segundo tiempo. Lo empata Arabia Saudita. Lo mencionaba en el entretiempo. Lo tienen que buscar al 11. Al goleador. A Salé, al Sherry. Y eso hizo Arabia Saudita. Eso hicieron los halcones verdes al inicio del segundo tiempo. Lo buscaron al 11. El 11 entró al área. Y con un remate cruzado. Con un gran remate cruzado. Pon el 1 a 1 para Arabia. Pon el 1 a 1 en este encuentro del Grupo C. Las 30. Y Barabi otra vez. Atención al remate. Gol. Gol. Salem. Gol. De Arabia Salem. La colgó en el ángulo. Enganchó hacia atrás. La puso arriba contra el ángulo izquierdo. Nos miramos. Abrimos los ojos. La colgó en el tornillo. Pon el segundo de Arabia. No entienden nada los argentinos. Le pegó con todo el 10 a Salem. La colgó en el ángulo izquierdo. Lo da vuelta Arabia. Está ganando 2 a 1. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otra vez desatenciones defensivas en la selección de Argentina. Que hizo de que Salem se vistiera de Messi. Un regate tremendo dentro del área para sacarse de arriba. A un Depol que estuvo más atento de mirarlo que de marcarlo. Lejos paredes de la posibilidad de robarle el valor al número 10. Lejos el Dibu Martínez en una gran volada de poder sacar. Esa hermosa pelota que volvió a inflar la red. Sí, en menos de 10 minutos de este segundo tiempo apareció Salem. Después de que Salem lo había empatado. Salem le agregó la M y le puso el 2 a 1. Increíble, pero cierto. Es más Arabia Saudita ante un knockout futbolístico de Argentina. Lo gana Arabia 2 a 1. Había probado el 18, había probado a la vid. Y había despejado el cuti Romero con la cabeza. La pelota cayó en los pies del 10. Cayó en los pies del habilidoso de Arabia. Recortó para adentro y puso la pelota al segundo palo. Apenas llegó a tocarla el Dibu Martínez y se metió en el ángulo. Para sorpresa de propios y extraños. Arabia pone el 2 a 1 ante Argentina. Arabia lo gana. Gana este partido del grupo 6 por ahora. Por ahora hay sorpresa. La 30